Muy buenas a todos y bienvenidísimos una vez más al canal Hoy tenemos un cara a cara mega rampa Toques frescos, toques que necesitamos un poquito en nuestra vida Empezamos con este vehículo que tiene propulsión Vamos a ver, si no me cogen el rebuco, estoy yendo lo máximo, lo más rápido posible Me va a quedar un golpe el que está justo detrás mía Madre mía, esto se va a poner interesante No sé cuánto punto de control eso, pero voy a tener que ir iniciando por aquí Madre mía, chaval Se pone interesante la cosa, nada más comenzar Esto se pone interesante cuando ves que tienes un Zaba, un vehículo Zaba Esto ya es más que interesante Así que bueno, ya sabéis que podéis apoyar el vídeo con un grandísimo like Y si no estás suscrito, te recomiendo de que te suscribas para no perderte ningún vídeo de GTA V Ninguna mega rampa, ninguna cara a cara, ningún minijuego Nada, en absoluto, nada de nada Así que bueno, aquí estamos con el vehículo Zaba, lo acabamos de pasar Pocamos el centorno El centorno, eh Ojo, chaval Cuidado con el centorno que tenemos aquí los Zabas que nos van a reventar Me voy a poner por aquí con cuidado Vale, vamos a meternos por aquí, por el ladín Yo creo que si voy por aquí No tengo problemas ninguno Somos bastantes en la carrera Solo que creo que se han ido la gran mayoría Bueno, somos unos cuantos ¡Ojo! Y punto Vale, 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 lo tenemos exactamente aquí ¿Qué vehículo es este? Esto, esto, esto es un insulto Esto es un insulto al vehículo, eh O sea, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Mira, ya me han adelanto, me cago en todo Bueno, allá vamos, eh Allá vamos con la mega rampa Allá vamos con la mega rampa que se pira Que se le mete el turbo, le mete el turbo Ahí está Ojo que me van a chocar Me cago en todo Cuidado A tu lado que te llevo el vehículo, eh Dios, estaría guay levantar el vehículo así Y llevármelo, tío Vale, vale Allá vamos, eh Cuidado Cuidado con el cara a cara Porque este vehículo realmente es pequeñito Para el cara a cara, ¿sabes? Vale Allá vamos Allá vamos Allá vamos Cuidado porque cuando unos suben Otros bajan Cuidado porque Ostras, menos mal, eh Menos mal Menos mal Vamos Vamos a meter turbito Que allá van, eh Allá van Allá van con los ganchos Van a empezar a Ostras, el primero El primero la está liando Se la está liando todo el mundo Está haciendo justo lo que estoy haciendo yo Y se están cayendo, eh Vamos a jugar un poquito también Nosotros a darle un poquito de amor Al asunto Vamos a ver Cuidado Cuidado con el amor Cuidado con la guerra Ostras, chaval Pero es que están saliendo vehículos muy tochos O sea, están saliendo vehículos muy tochos No, no, no sé No sé qué está pasando Vale, ahora viene la Ahora viene lo divertido Vale, cuidado Cuidado, amigo Cuidado, amigo Cuidado, amigo Vale, el primero Tenemos que empujarlo De cualquier manera De cualquier forma Tenemos que empujarlo Uy, esto ha sido empujado Esto ha sido empujado Vale Vale, no sé qué le ha tocado Pero no lo ha cogido Bueno, sí, sí que sé que le ha tocado Sí que le ha cogido Sí que le ha cogido Porque lo he visto Le metemos turbito Esa es Esa es lo que necesitábamos Tener aquí El impulso necesario Para poder subir Lo antes posible Y que nadie me robe el puesto Vámonos Le metemos turbito Le metemos turbito Tenemos un vehículo rampa exactamente atrás Cuidado Genial Tenemos el punto Tenemos el punto Dios Están saliendo todos los vehículos Que más me gustan Menos el vehículo ese Que tiene los ganchos O sea, es un poco raro Es un poco raro Tengo que decirlo Pero oye De momento Estoy bastante satisfecho Y contento Con los vehículos que están saliendo Sinceramente Son metidos puntos de control Y todos los vehículos que hay O sea, son increíbles Vale Ese me ha dejado en paz Yo lo dejo en paz Todo está Todo está ok Tenemos un vehículo Camión Que está exactamente detrás Bueno, iba a cambiar Iba a reiniciar Pero ya directamente Le meto turbo Cuidado por aquí Cuidado por allá Vámonos Hacia arriba del tirón Vamos El turbo El turbo es importante Es necesario Es imprescindible Es Es la vida Cuidado que me van a intentar guiar Estoy mirando A ver si no me va bien Vale, 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 vale Vale, vale Estoy volando Y freno Genial Estamos aquí Exactamente aquí Vale, todo el que venga de frente Me lo como con patatas Este vehículo O sea, este vehículo Creo que es el más tocho Que he visto en mi vida Vale, o sea Está dicho y está hecho Lo siento, amigo Lo siento, amigo Lo siento en el alma Creo que te estoy llevando Ya está Vale, no veo nada No veo nada Literal, no veo nada No os pongáis delante Porque si no Madre mía ¿Sabes? Vale, este es muy complicado De manejar Y estoy teniendo suerte Y estoy teniendo suerte Estoy siendo generoso Con todo el mundo No me estoy chocando con nadie Vale Vamos a llegar Y tenemos Este vehículo Que no podemos ahora Realizar la misma acción Con el vehículo azul Si no Nos reventarían Así que Ostras, pero míralo Si ese tiene Tiene el mismo vehículo que yo Pero solo que le paso Unas cuantas Eh Unas cuantas vueltas Vale A ver Cuidado con el vehículo Ese No podemos pisarlo Porque si no Nos puede reventar Muchísimo además Se ha quedado Y además Haciendo el pino No sé quién Está a punto de adelantarme Lo tengo justamente detrás Pero vamos a intentar Que no lo consiga ¿Vale? O sea que Venga Bueno, no lo va a conseguir Este vehículo Es más pocho Que un 8 Madre mía de mi vida Vale Allá voy Fíjate la velocidad A la que voy Fíjate la velocidad A la que voy Bueno Tenemos el vehículo rucho Que lo tenemos exactamente aquí No 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Es usted tonto o qué? No Si es que Si es que Cuando se trata de trolear Trolear a los dos Y ya está No pasa nada Es un poco de amor Por aquí Y un poco de amor por allá Y ya está No pasa nada Para los dos Bueno Cuidado que viene el de rojo Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Me cago En su padre Me cago En su abuela Me cago En su prima Me cago en toda Su maldita descendencia Eso era De la llamada telefónica De Cabeza huevo No sé si vosotros La habéis llegado a oír Súper graciosísima Pero no tiene ni pizca de gracia Que venga aquí Con el camión este De los huevos Y bueno Espérate Porque claro Vamos a tener un equipo en el medio A ver las mega rampas A ver la gracia A ver la gracia El de atrás El de atrás Se ha portado bien Aparentemente Bueno Bueno No No, 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 no Uf, uf, no, 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 no Si vieseis mi cara ahora mismo Pues es un poema Es un amor de poema Tío, ¿por qué se tienen que comportar así? O sea, nunca lo llegaré a entender Te lo juro, o sea, se me quitan las ganas De invitar a la gente ¿Por qué tiene que haber gente así? En el mundo, o sea, quiero decir Joder, vale que sea un cara a cara Pero eso, eso es putear, tío Con todas las palabras, realmente, o sea Me da rabia, macho Hay gente que se corta súper bien Este, por ejemplo, de aquí atrás El de adelante, que no me ha empujado ni nada de eso Sino que me ha respetado, me ha dejado pasar Luego está la gente que dice, hostia, está a punto de caerse Vamos a ayudarle Y me tira O sea, realmente Tiene su gracia Ahora lo que me faltaba a mí es que Me quedaste aquí y yo Colapsado No sé ni Estoy recto Vale, vale Estoy recto Tengo Tengo el La parte de Tengo que bajar esto Joder Joder Es que joder, macho Madre mía, mira, mira Que me voy a caer y todo Mira, ¿ves? Este de aquí Respetando Este de aquí es el que me tiró, tío Ese de aquí es el que me ha tirado, macho Ese es el de amarillo el que me ha tirado Y seguro Que seguro Que ahora me va a empujar Y le va a meter el impulso Ah, pues no Me ha respetado Espérate que voy a ir último, eh Espérate que voy a ir último Con la gracia Mira, tengo el vehículo pocho, tío O sea, me cago en todo ¿Cuántos puntos he encontrado esto? ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, creo que puedo remontarlo Voy a hacer todo lo posible Para intentar remontarlo Pero es súper complicado Pensando de De si no me vuelven a putear más O sea, la gracia La gracia no falta Ningún gracioso Que haga la tontería, tío Ah, quería hacer el La del turbo, tío Y salir con turbo, macho Qué rabia Bueno, estoy empezando a tener Un poco más de calor De lo habitual No me está gustando nada Lo que estoy viendo Bueno, ahí el de azul Es el que va primero realmente Dije, no me va a adelantar Me adelantó Bueno, a ver Tenemos este de aquí Que me va a dejar pasar, ¿verdad? No va a empujar ni nada de eso Genial Me pongo en cuarta posición Me gusta Vamos Muy bien Genial Uh, que casi no empujo Y nos vamos Vamos Cuarta posición Podemos remontarlo Aún quedan bastantes puntos de control Estoy en tercero Mira este Madre mía, chaval Vale, voy tercero, ¿eh? Voy tercero Y ahora voy cuarto ¿Qué? ¿Cómo que voy cuarto? Si me salí que voy tercero ¿Qué me estás contando? Uh, trot ¿Qué me estás contando? Bueno, espérate Que el de amarillo se la voy a devolver Se la voy a devolver Es que le toca al clave ¡No! Se la voy a devolver Se la voy a devolver O sea, es que Buah, chaval Estoy deseando, ¿eh? Estoy deseando El de amarillo Que me ha puteado, tío El que me ha jodido Me da igual Qué posición quedar Esto ya es cuestión de Venganza ¡TOMAR POR CULO! ¡Cállate! ¡A TOMAR POR CULO! ¡A TOMAR POR CULO! ¡A TOMAR POR CULO! ¡Vamos! A TOMAR POR CULO Y encima estaba intentando joder A las demás personas Eso Se lo merece Por haberme intentado joder Ya estoy tranquilo Seguimos con la carrera ¡Es que me da igual! Y lo divertido de esta carrera Ya no es quedar primero Sino joder al de amarillo Que está exactamente ahí A TOMAR POR CULO Joder Disculpar la La mala palabra Pero Era necesario ¡Vamos! ¡Uf! ¡Qué bien se respira ahora! ¡Ja, ja! ¡Por joderme, amigo! ¡Por joderme! Por joderme, tío Es lo que tiene El karma va de vuelta ¡Oh, sí, señor! ¡Me da igual Me da igual Quedar tercero Me da igual Me da igual Me da igual No llegar primero Me han jodido Y se la he devuelto Y es que de la misma moneda, eh Se la he pagado De la misma moneda Bien Ya está Estoy feliz Estoy contento Estoy feliz Mira, este es Ese es Vamos Me pone que voy en segunda posición Pero es justo Porque el primero está exactamente aquí Ese es el primero Bueno, espérate que me ha salido volando ¡Madre mía! Yo me voy de aquí Que se está liando mucho ahí Y yo me voy Aquí no ha pasado nada Sí que ha pasado Sí que ha pasado Sí que ha pasado Me fui Me fui Me fui Volví ¿Te imaginas que subo? Bueno, no importa Voy tercero Igualmente voy tercero Vamos Vamos Este culero Vamos a dar un poquito así de cariño Básicamente para que me espere ¡Ah! Se ha caído Se ha caído Se ha caído Se tenía que caer Para que me esperase, hombre Vale Tenemos el vehículo raro Espero que no llegue A la... A la... O sea Bueno Me la va a devolver Me la va a devolver Está clarísimo Realmente es muy difícil O sea Le quedan dos puntos de control Lo único que le queda Al primero sería esperarme O sea Pero no es este, ¿verdad? ¡Ah! No puede ser Me sigo O sea Una vuelta de ventaja Mira el amarillo Ya pasa tranquilo Ya A mí no me dice nada ¡Ah! Madre mía, chaval Madre mía Vale Esto era personal, ¿eh? Se la he devuelto Es que Dios ¿Lo sabéis? ¿Lo sabéis vosotros? Lo bien que se refira Cuando se la devuelve A un hater ¿Sabes? Madre mía O a un hater O a alguien Que intenta hacer la gracia Pero no tiene ni pa' joder La gracia, ¿sabes? O sea Vale, a ver dónde está el primero Que creo que lo podemos tirar Creo que es el Creo que es el que se ha caído Ah, no Está exactamente aquí ¿No? No sé si ha caído No Ha caído, ha caído, ha caído, ha caído Ha caído, ha caído, ha caído Ha caído, ha caído Ha caído Y tengo la meta Justamente abajo No puede ser No puede ser Bro No puede ser Venga, ya Estoy aquí Bueno, ya el primero ha llegado Ay Bueno, ¿sabéis qué? No me importa El primero ya ha llegado Me da igual Eh, con ganarle Al hater I don't know I don't know Con ganarle Con ganarle Al hater Yo ya estoy feliz Lo ha intentado Lo ha intentado Que no se diga Que no se diga Que no se diga Que no lo ha intentado Vámonos Sí, chicos, chicas ¡Wow! Que me voy haciendo el caballito ¡Oh, oh! ¡Qué guapo! Pero bueno No puede ser La, la ¡Hola! El otro también estaba haciendo el caballito Súper tocho Súper épico Me ha encantado Tenéis que dejar Un buen like en este vídeo Porque lo tiene todo Solo ha faltado Quedar en primera posición Pero me he quedado en segunda Y, chicos Se la hemos devuelto A un hater Merecidísima la carrera Espero que os haya encantado Si es así ¡Se vengan a quitar el botón de like! No olvidéis Que hay un sorteo De una Play 4 Pro No lo que tenéis que hacer Es suscribirte Y seguirme en Twitch Estoy a punto de llegar A los 100.000 Suscriptores A los 100.000 seguidores Perdón Y hay una cosita Hay una cosita Que os va a encantar Cuando lleguemos a los 100.000 Así que nada Espero que os haya encantado Muchísimo 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 Este vídeo Porque lo merece Un like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Woo!